La gente hizo lo que tenía que hacer La gente reventó la urna con votos de esperanza ¿Sabe lo que hicimos? Después que nos robaron esa noche el 2 de septiembre Me propuse preparar el mejor gobierno Prepararme para el 2011 Y busqué los mejores técnicos Eso que no discute nadie No nos importó su origen político Solo nos importó su capacidad Su decencia y su fuerte compromiso con el destino de Córdoba Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!